Hola Diana, muy buenas tardes. Así es, como usted lo dice, Alberto Contador e Iván Basso, las leyendas del ciclismo mundial, llegaron como invitados de honor, pero también aprovechan su estadía para observar algunos talentos e incorporarlos a su equipo en Europa. Alberto Contador Velasco se ha convertido en una de las leyendas vigentes del ciclismo mundial y es una de las estrellas con invitación de honor a la 2.1. La verdad que estaba con muchísimas ganas de venir y mira, finalmente he podido venir, estoy súper contento y orgulloso de poder estar aquí con la afición. El histórico escalador español, quien ganó tres vueltas a España, dos tours de Francia y dos giros, tiene buenos recuerdos de los escarabajos colombianos. Al final, quizá un poco yo por ser un poco más joven que la época en la que estuvo de esplendor el ciclismo colombiano con escaladores, yo llegué a estar un poco en decadencia el ciclismo colombiano, había algunos corredores como Botero, pero no había mucho más. Y en cambio, en ese periodo quizá de 10 años que no ha habido grandes colombianos, justamente ha sido el tiempo de formación para todos estos que han venido ahora y que son la referencia un poco a nivel mundial. Por su parte, el italiano Iván Basso, ganador en un tour de Francia en la categoría juvenil y dos giros, confirmó su concepto del ciclismo colombiano al llegar a esta competencia. Bueno, tenía la imagen de un país que tenía el ciclismo en la cultura del país, y fue lo que ha trovado, es exactamente esto. Contador y Basso, tras su retiro de las bielas, crearon su propio equipo y en Colombia aprovechan la invitación para buscar sus propios talentos. Bueno, estamos aquí por padrino, más también estamos aquí por guardar nuevos talentos. Con Alberto tenemos un equipo profesional, que querimos venir a la próxima temporada a correr la Orepaz. El italiano con 40 años, retirado en 2015, y el español con 36, retirado el año pasado, son los invitados de honor para este histórico evento. En coordinadora vamos juntos cuando movemos las emociones del deporte colombiano. La noticia en movimiento de la 2.1 es... La noticia es que esta competencia es tendencia en los principales medios de todo el mundo. Y para 2019, la federación busca la participación de figuras como Chris Froome y Vicenzo Nibali. La 2.1 Colombia Oro y Paz rueda por los mejores medios de todo el mundo. Estos tres días ha sido exitosa ante el mundo entero. Las llegadas, la organización, la Colombia Oro y Paz, está en todos los rincones del mundo en este momento, en los cinco continentes. Es algo maravilloso, extraordinario. Aquí está la prensa del mundo. Solo por ponerle un ejemplo, el país, el periódico más importante de España, le dedicó media página completa, casi una página, a Colombia Oro y Paz. Y es que el éxito ha llegado tan alto que figuras como Christopher Froome se han interesado en correr su próxima versión. Estamos luchando porque Froome le ha dado instrucciones al manager, al representante que nos está ayudando con los contactos, que empiece a hablar seriamente la avenida de Froome. Cuando el equipo Skype vaya donde Froome, la otra semana, y ya le hubieran dicho, vea, esto aquí es una derraquera, esto es un paraíso, esto es una delicia, esta vaina es segura, buena comida, buenos hoteles, nos atiende como unos reyes. Tenga la seguridad que Froome es el primero que va a venir. Incluso el equipo de Alberto Contador ya confirmó su participación para 2019. Están muy entusiasmados, yo le extendí esta mañana la invitación e inmediatamente que estarán aquí. La segunda edición de la 2.1 Colombia Oro y Paz se realizará en Medellín y en el Oriente Antioqueño. Cayó el mayor de 12 mil millones de la Lotería de Medellín. ¿Ya revisaste si tú eres el afortunado ganador? Lotería de Medellín, la que más paga. Rafael Montiel, del Orgullo Paisa, también es protagonista en la 2.1 Colombia Oro y Paz. En el Orgullo Paisa ruedan con protagonismo entre los 10 mejores de la carrera. Yo le decía a mis compañeros que esta es una oportunidad, que no la tenemos todos los días. Oportunidad para un experimentado ciclista con paso internacional que valora el trabajo de varios europeos. La verdad pues yo admiro mucho de los que están acá. Ese muchacho Alas Felipe, que es un gran corredor, es un explosivo, un corredor que es clasiquero. Montiel, una de las nuevas figuras del equipo antioqueño, espera finalizar la carrera más importante de su país en el top 10. El antioqueño Julián Cardona, del equipo de Rigoberto Urán, se posiciona como uno de los talentos juveniles de la escuadra norteamericana. El ciclista antioqueño Julián Cardona se posiciona como una de las promesas colombianas en el First Education de Estados Unidos. Han acogido muy bien, primer año como profesional, creo que es una experiencia muy bonita, es algo diferente a lo que se vive aquí en Colombia. Éxito profesional para Cardona, que inició su carrera en el Orgullo Paisa y en el Team Medellín. Con Rego yo hace muchos días que tengo pues algo de conexión, antes de entrar al equipo. Con Dani casi no había conversado, pero ahora que estamos en el equipo somos muy buenos compañeros. El juvenil de la Unión Antioquia espera aumentar su potencial en lo que queda de esta carrera, al lado de su otro compañero Daniel Martínez, también antioqueño. Muy bien Diana, despedimos la información por el día de hoy en el Alto del Tambo, entre el municipio de Dos Quebrados y Santa Rosa. Nos vemos mañana ya con la quinta fracción, que será entre Pereira y Salento, con una distancia de 167 kilómetros. Con la cámara de Asdrúbal Rúa, nos vemos mañana desde el departamento del Quindío. Hasta pronto, chao.